Bueno, estamos con Rulo Grabovieski. Un placer tenerte acá realmente. Bienvenido a Misiones Online TV. Y bueno, ¿cómo estás? Bien. Hoy recorriendo un poco posadas, recorriendo mi provincia, esta región que amo mucho. Si bien no olvido las raíces, pero soy apostoleño, soy misionero y quiero y amo a esta región y especialmente a la gente que disfruta este tipo de música. Sos una marca registrada realmente para Misiones, tanto como la Tierra Roja. ¿Cuántos años haces que estás con la música, Rulo? Cuarenta y pico de años. Cuarenta y tres años ya pasaron que tocamos la primera fiesta y de ahí no paramos hasta hoy. Con los cuatro haces. Lo que años atrás, años después, dio en llamarse los cuatro haces. Y bueno, y dos años antes que yo había empezado con el acordeón. No había empezado antes porque de chico mi papá no me dejaba tocar el acordeón porque decía no, que no le raye, que no le toque, que no le ensucie, que no le estropee. Y cuando a los dieciséis años me aceptó ir con ese instrumento a aprender con una profesora, Blanquita Oroño, vive todavía en Apóstoles. Y bueno, a partir de ahí, dos años después, nos invitan a tocar o nos piden tocar una fiesta familiar. Fuimos a tocar y inclusive yo le digo, no, el que es músico es mi papá. Y dice, no, ustedes, pero estamos empezando. Bueno, a partir de ahí no paramos hasta hoy, ya cuarenta y tres años pasaron. Bueno, y siguen con tanta vigencia como, bueno, hace más de cuarenta años. Seguís actuando en festivales, en fiestas familiares. Donde quieran y como quieran. Y los cuatro haces somos una banda que siempre digo que no bajamos de ocho personas. Pero a veces donde quieran y como quieran implica que si me dicen, che, pero venite solo con el acordeón, quiero acá una reunión. Ahí estoy, no hay problema. Todo se puede. Y a veces me voy a algún lugar que llego solo, pero después hay algún colega o después hay una banda que está en el lugar. Bueno, y entonces amalgamamos y la fiesta se arma con el acordeón con cualquier otro instrumento. Sí, se arma eso que es tan típico y tan lindo del interior de la provincia. Bueno, y ahora con qué estás. Hoy, hoy. Viernes. Y otra vez en Apóstoles el encuentro de acordeones. ¿Cuándo se hace esto? Este sábado 19 se hace el encuentro de acordeones todo el día. Comienza la mañana, mediodía. La gente puede ir a disfrutar en familia porque van a trabajar los cantineros, va a haber comida y la entrada es libre. Y después a partir de la tarde hay clínicas, talleres, van a hablar de las bondades, van a hablar profesoras, van a hablar luthier de los instrumentos. Y después los alumnos, los aficionados, empiezan a actuar en el escenario. Y bueno, después se arma la fiesta con tanta gente que pueda estar visitando. O seguramente porque esto esta vez organiza la Municipalidad de Apóstoles con Cultura y Turismo. Así que gracias a Mario, Agustina y Luis que están trabajando para esto. Y seguramente todos los anotados van a empezar a actuar. Y entre medio de eso va a haber sorteos y finalmente el sorteo de un acordeón a la medianoche. Y también termina con baile con los cuatro ases. Ah, completito, completito. O sea que imperdible entonces en Apóstoles. En Apóstoles este sábado 19. Aunque llueva, lo mismo, el predio es cerrado, no hay problema. Bueno, después otra de las cosas en las que estás es en la van premier de El viento respira. Contanos qué es esto. Bueno, una película de Rulo Grabovieski empezó a prepararse hace como dos años. Y se estrena en Apóstoles el sábado 26 en el Salón Parroquial. En conmemoración a los 120 años de Apóstoles. Tienen 120 años de Apóstoles, se festeja durante varios días. Se presenta un coro, se inaugura, reinaugura un museo. Y también una noche va a estar dedicada a la película de Rulo Grabovieski. Va a haber música también porque una profesora de música, Cristina, también va a presentar algo. Por supuesto, ahí voy a estar yo también con el acordeón, saludando a la gente. Y seguramente despidiendo y hablando de esto, de que el viento respira. Y al otro día, en el marco de esa fiesta, si bien el sábado 26 es la presentación de la película, el domingo hay una misa, acto conmemorativo por los 120 años de Apóstoles. Y termina con un gran almuerzo que está organizando todas las colectividades juntamente con la municipalidad. Y un baile con los cuatro haces. ¿Qué es esto del viento respira? Y seguramente que escuchando y viendo la actitud de quien habla, muchas veces estoy y hay que abrir o cerrar el instrumento. A veces yo termino, no sé, en una... Y hay que volver o hay que hacer el viento, no sé. Seguramente que también en mi persona juega mucho eso, porque a veces me tomo el tiempo y después expreso. Me tomo el tiempo y después contesto. Me tomo el tiempo y después hablo. Bueno, me tomo el tiempo para todo. Me tomo el tiempo para tomar un mate y para hacer música y donde quiera. Muy bien, qué lindo. Bueno, Rulo, por supuesto queremos escuchar un poco más de lo que sabés darnos y muy bien. Vengo de Apóstoles, la ciudad de las flores. Siempre digo, Apóstoles queridos, te cantamos con amor. No, me tomo el tiempo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieren otra? Otra y te dejamos seguir con tu recorrido Bailando en calle 7 Y esto va dedicado a la gente Del otro lado del río Ahí en Paraguay Un salón que sabe hacer lindas fiestas ¡Muy bien! 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 Para los maiceros Que nunca faltan a los eventos Mas si suena un instrumento Se quedan como un fierro Se les puede oxidar la cara Y ellos disfrutan contentos Porque no importa el momento Les gusta ser los primeros Y seguir de largo el tiempo Y escuchar música Pa' los maiceros ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 La abuela nos contaba cómo era su patria que después del barco en carro viajaron y que hasta Oberá viajara muy lejos pero en esta tierra bendita se quedaron si un sueño yo tengo quiero despertar en la fiesta del inmigrante y es en Oberá y a las colectividades poderlas abrazar ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, y vamos a brindar Vivamos con alegría ¡Vivamos la fiesta más grande! ¡Vivamos por muchos días la fiesta del inmigrante! ¡Gracias! ¡Gracias!